Eso sí, jugársela puede tener premio porque mantienes la bola blanca en una posición, en principio, no peligrosa para un contraataque de Ronnie y puedes combinar con bola de color bola azul o con bola verde o con bola amarilla ¡Perfecto! ¡Lo ha hecho perfecto! Para combinar con bola azul Gran tiro de Martin Gould Gran tiro que le da una muy buena oportunidad 6 Difícil llegar a la bola azul desde aquí, tiene que sacar la blanca hacia atrás moverá la negra seguramente Es fácil equivocarse, es difícil alcanzar la bola azul Lo ha conseguido Gouldy Tiro muy forzado y además la bola negra no se ha quedado pegada al grupo Es posible que la bola negra se pueda jugar después abajo a la derecha Así que operación muy positiva de Martin Gould 12 13 19 También puede jugar bola rosa También puede jugar bola rosa 20 Para bola negra se ha pasado un poco Para bola rosa se habría quedado corto Él buscaba bola negra, se ha pasado un poco de vueltas Pero tiene que convertir esta dificultad añadida El choque posterior de bolas de la blanca en una posibilidad Para terminar de abrirse hueco No sé si ve la bola roja abajo a la derecha Parece que no le gusta Es la ideal Ay, no, no Pues esta no tiene buena pinta Al otro lado puede jugar Pero Pero esta no tiene muy buena pinta Esta es mucho más complicada Por varios motivos Primero por A ver cómo metes el taco Y después porque la salida de la blanca Tiene que buscar bola negra Y el ángulo es muy incómodo Es difícil, dice Paul Collier Limpiar la bola blanca Porque la roja está muy cerca Pero le da la opción Dice, si quieres puedes jugar este tiro primero Y luego la limpiamos Muy bien, Paul Collier Está muy, muy, muy cerca Después, evidentemente Tendría que recolocar Paul Collier exactamente la bola En el mismo punto No sería nada fácil Va a jugar abajo Y lo salva Muy bien Martin Gould Ahora sí le pide a Paul Collier Que limpie la bola blanca Ahora es mucho más sencillo 35 Necesita 68 Necesita 68 Gould Está cerca Los tiene al alcance de la mano Dos rojas más Se ha quedado un poco cerca Después de ese apoyo Demasiado de lleno En la bola roja Necesita roja Bola de color Roja Bola de color 44 Una combinación más 51 La negra es bola de frame Una roja más Para asegurar Es el break más alto De Martin Gould En el partido Y además es el primero Obviamente que le va a dar Un frame A Gould Recuerdo dos centenas de Ronnie En los dos primeros frames Del partido Ahora sí Aplausos para Joe Perry En la mesa número dos Porque Está a punto de cerrar Ya el séptimo frame Del partido Ganando su segundo Todavía ventaja De 5 a 2 En cualquier caso Para Stephen Maguire 70 71 Vamos a por esa última roja Y a por la centena Emplazando por encima Cerca de la banda Se ha alejado muchísimo De la banda La mete La mete La ha jugado muy bien Transición Negra Amarilla Suma 85 puntos Está muy recto Con bola negra Lo tiene que forzar Bastante el tiro Retroceso Retroceso Esquivando Esquivando bola azul Correcto Necesita hasta la marrón Para la centena Gouldy Lleva 12 centenas Esta temporada Está jugando bien Está produciendo Un número de centenas Bastante alto 12 con esta potencialmente 13 centenas A estas alturas De la temporada Está muy bien No hay muchos jugadores Que ven muchas más Lleva 38 Rony Con las dos de hoy Lleva 33 Yatran 29 Neil Robertson 32 Mark Allen Es la décimo tercera De Martin Gould El año pasado Hizo 19 Son 179 A lo largo De su trayectoria Se queda en 101 Martin Gould Centenita la buchaca Buen sabor de boca Por lo menos En este sexto frame Del partido Para Martin Gould Rony aún no ha acabado El trabajo Solo necesita un frame más Pero aquí En el snooker Tienes que ganarlo No puedes dejar Que corra el tiempo Gracias por ver el tiempo